Dar a quien más malo que ella Si, más malo que ella Y tú se coges vuelo y no te demoras Eres de las que mata a cualquier hora De las que nunca pierden ni se equivoca Las que muchos miran pero muy pocos tocan Las de los ojos tenebrosos y la mirada perversa Las que hoy conmigo quieren medio y fuerza Las combinaciones son perfectas entre mala y bella Pero se dio con uno más malo que ella Más malo que ella Entonces coges vuelo y no hay quien te agarre Amarras a la vida y no hay quien te amarre A nada le temes pero te tienes miedo Entonces me preguntas si con todo eso puedo Y quieres que te conteste Dime, quieres que te lo explique Pa' que te moleste, para que te explique Pero yo soy de las mismas tijeras Nos vamos 50-50 y tú no bregas con cualquiera Y yo tampoco creo en besos, yo tampoco creo en amor Pero pienso que es cuestión de flow si se trata del dolor Yo también ando buscando a alguien pa' darnos calor Y si quieres hasta abajo te diste con el mejor Más malo que ella Más malo que ella Tú no eres mala, tú te crees y te pintas de santa Es cierto que cuando sales sobresales entre tantas Pero no te emociones que estos no son pirojos mongos Sé que no soy el único que le tiraste el combo Ya me enteré quien paga todas las pulias de vuelo No hay que decir mucho, todos saben que chelo Con que tirándole al rey y aquella noche el ataque No dudo que haya caído O en la terapia de Juanca En el coño chica, paránduleo con to' mis socios Y ella te mandó rondando por el negocio No seguimos con la lista porque están lejos del finche Que está Brian el capo y hasta Alexander Machin Pero nos vamos a toda estatura a los night crew No hay que imaginarse a nadie ni apagar la luz Nos vamos hasta abajo que esto no va pa' YouTube Y si es cuestión de irse hasta abajo estoy más probado que tú Entonces coges vuelo y no te demoras Eres de las que matas a cualquier hora De las que nunca pierden ni se equivoca Las que muchos miran pero muy pocos tocan Las de los ojos tenebrosos y la mirada perversa Las que hoy conmigo quieren me disfuerza La combinación perfecta entre mala y bella Pero se dio con uno más malo que ella Más malo que ella Sí, sí, más malo, mira Como dice el viejo dicho Me encanta cuando mientes y yo fingo que te creo Te pintas de santa pero tu amiga te he hecho Dios Sí, esa es la que está chismada contigo Dalguiel Mother Focus DJ Gumbi Jello Yone Seguimos matando la liga Bailoteo y en todo este Bailoteo y en todo este